Voy a hablar de la fruta pitahaya. En este reportaje yo le voy a contar todo lo que usted necesita saber sobre esta fruta, cómo es su cosecha, cómo se cultiva desde la finca Coco Mambo, acá en Marietta, provincia de Veraguas. Quédense viendo. Bueno, yo me encuentro por acá con María Jazz, una de las cabezas de este gran negocio, de esta gran empresa que inició como un hobby. Me comentaba anteriormente, cuéntenme un poquito más cómo inició todo este proceso de las plantas de pitahaya. Es un placer de verdad poder darles esta información aquí en Panamá. Son maravillosos, de verdad. Es una fruta exótica, bella, saludable y que de verdad que tiene unos beneficios increíbles para la salud. Escuchándola hablar, nos comentaba que existen diferentes frutas y se pueden actualmente combinar para crear un mejor sabor. Próximadamente tenemos como 45 o 50 variedades. ¡Wow! Son totalmente todas diferentes, hay híbridos y hay también frutas que son de otros países. La pequeñina Ariana, el corazón de Coco Mambo. Mi reina, ¿cómo estás? Cuéntanos más o menos cuántas plantas aquí de pitahaya hay en esta finca. En la finca hay 500, 500 pitahaya. ¡500 plantas! ¡Dios mío! Nos vemos en la próxima. Pero no, no, no... ¡Argavillamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias.